La música de Pablo Álvarez transmite lo que emana de su personalidad, una energía positiva que se convierte en alegría y espontaneidad, con una fuerte carga de pasión, romanticismo y como él mismo dice, sabor. Le entrego Sevilla, le entrego Sevilla aquí a Miami, fusionando con Cuba y con todo el mundo, ¡vámonos! Pablo Álvarez canta sobre los momentos maravillosos que tiene la vida, es por ello que engancha a su público desde los primeros compases. Llega al público tanto hablando como cantando y eso no es fácil. Sí, muy bueno, muy bueno, este acojonante este show, la acabo de conocer ahora al cantante y muy bueno, me ha parecido muy bueno. Me encantó el show, de verdad que sí. Hoy vine a bailar sevillanas, no me pusieron sevillanas, pero he disfrutado muchísimo igual. Y no puedo tocarla, y se me rompe el alma en una canción, y no puedo abrazarla, y no cuento su nombre porque ella es, porque ella es, porque ella es, oh, ay, oh, ay, ¿dónde está esa mujer? Ella viente y se va, para nunca volver Te regalaré mi alma a tomar ¡Hola México! ¡Viva México! ¡Aplausos! ¡Babito! De verdad que fue un placer estar contigo esta noche Como dije, llena el escenario, eres un super talentazo No dejes de luchar, sigue adelante, que eres muy muy bueno Te deseo lo mejor en la vida y pues ojalá nos volvemos a encontrar en algún punto de nuestras carreras Tu imagen de chico moderno y desenfadado, amante de la fiesta y la diversión Le hace llegar fácilmente a públicos de todas las edades Pablo ha sido denominado por muchos de sus seguidores como el propulsor y bandera De un nuevo movimiento que ellos llaman al carajo Y que consiste en utilizar música para olvidarse de las penas, las injusticias y los sufrimientos De verdad que llega la gente al fondo del corazón Y le pone muchísimo sentimiento y se merece el éxito que va a tener No pierdan de vista a este joven Su canción Amor de Verano puede ser el inicio de una gran carrera musical Quien no tuvo un amor de verano Quien no sabe lo que es pasar de la mano Con las estrellas y junto al mar Sentimiento de un beso leado Y un amor que igual que ha comenzado Con el verano acabado ¡Gracias!